Puentevejo se va a hundir, pero no se hunde, se quema, pero renace de sus cenizas, que es un poco la jugada que... yo creo que está bien, que de repente sucedan cosas, que de repente, pum, va, se pegue un meneo como este, yo creo que viene bien a cualquier serie que tenga 2.195 capítulos. Será otro estilo, tendrá más luz, menos zonas oscuras, no habrá cadáveres por las esquinas, no habrá asesinatos y violaciones, pero sí habrá, bueno, lo luminoso del amor romántico de los años 30, a pesar de que ya es una época bastante convulsa y complicada. Bien, mi familia es la familia Solozábal. Yo soy un industrial metalúrgico que por avatares profesionales acaba en Puentevejo y monta su empresa allí, una fábrica, ojalatera, que depende de las minas de la señora marquesa, con lo cual aquí va a haber una historia, una trama con la marquesa, con la que soy contrincante, pero en el fondo nos necesitamos. He llegado con mis tres hijas, son tres hijas casaderas, a las que quiero mucho como padre y que son muy buenas hijas. Intentaré cuidarlas y que sean lo más felices posibles. El personaje es la mediana de las hermanas Solozábal, es una familia muy unida, que se quiere mucho republicana de la época y que, nada, yo soy como la intelectual, la que se ha arropado en los libros y se ha escondido un poquito en ese ámbito y quiere ser abogada, lo que pasa que también tengo muchas emociones y me gustan mucho las novelas románticas y nada, en Puentevejo pasarán cosas... Claro, mi relación más importante, sobre todo personal, es con mis hijas, con la marquesa, con mi ama de llaves, que es Almudena Cid, que es el personaje de Manuela Sánchez, con el que también, porque Ignacio Solozábal es un personaje que tiene una relación con sus empleados muy cercana, es un buen jefe, o sea, sus empleados para él son amigos suyos, en el caso de Jesús Urrutia o de Manuela Sánchez, así lo van a ser. Mi personaje es Manuela Sánchez, es la ama de llaves de la familia Solozábal, que ocupan la casona por trabajo, destinan a Solozábal, venimos desde Bilbao y le destinan a la casona, y bueno, soy un poco la responsable de que reine la paz y la armonía en la casa. Pero claro, las niñas pasan de niñas a adolescentes y no paran de darme problemas, problemas complicados y gordos porque atañen mucho a la familia. Pasa una circunstancia, sí, un problema que nos impide volver y ahí conocemos a cierto caballero andante, que nos hace surgir unas, replantearnos cosas de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestra cabeza, de todo. Ignacio Solozábal sabe que yo siempre voy a ser muy sincera, que nunca le voy a mentir, que nunca le voy a reír las gracias, que no le voy a regalar los oídos y que me paga por gobernar la casa, pero sin pasar por algo que Manuela nunca pasaría, que es hacerle la pelota. Doña Isabel de los Visos es la marquesa de los Visos, que ha vivido en París, ha estado relacionándose con la aristocracia europea y de repente, por un marido ludópata que le tocó el destino, la llevó a casarse con un ludópata, casi la ruina, y entonces se tiene que trasladar cuando enviuda con sus hijos a Puente Viejo porque el marido lo último que compró con su mala cabeza fueron las minas obsoletas de Puente Viejo. Y de repente una mujer que ha estado codeándose con el creme de la creme que tiene en su casa cuadros de Tiziano, de Gauguin, de repente se encuentra, que escucha ópera, que tiene una cultura increíble, se encuentra en un pueblucho de mala muerte y además regentando unas minas llenas de mineros, que para ella todo eso es lo peor. Mi personaje es Adolfo de los Visos, un galán de la época, es un seductor nato, el cual siempre ha vivido a la aventura, viene de Francia, de gastarse todas las pelas, de pasarlo súper bien, de no tener preocupaciones en la cabeza, y ahora en Puente Viejo le cambia las cosas. Antes era el picaflor que llamamos hoy, y en Puente Viejo empieza a saber lo que es el amor, a sentir por el amor, a sufrir por amor. Mi personaje es Marcela, ella trabaja en una taberna en el pueblo, una casa de comida, si uno es tal. Mi esposo decide quedarse sí o sí en Puente Viejo, pase lo que pase, después de todas las desgracias que ha pasado, entonces allí nos quedamos. Y nada, pues básicamente a luchar por la reconstrucción del pueblo, volver a sacar todo adelante después de un montón de tragedias, un montón de sucesos. Son maravillosos, son dos actores increíbles, mis hijos y además los personajes no se parecen en nada, son opuestos totalmente, pero cada uno de ellos tiene algo que te enamora, te enamoran, te enamoran. Y serán la revolución en Puente Viejo, cuando aparecen, claro, son aristócratas, son hijos de la Marquesa de los Visos, tienen una altura de comportamiento, son muy guapos, entonces hay algo ahí, es un choque de clases también. Y bueno, tengo relaciones con dos hermanas a la vez, así que ando un poco confundido, es algo que a Adolfo nunca le había pasado y tengo cosquilleos en el estómago por las dos. Hay un personaje con el que voy a tener una relación, va a ser una buena relación, una relación bastante estrecha, podríamos decir. Las familias de los Zabal son mis enemigos, no puedo desvelar por qué, porque se sabrá muchísimo más tarde, pero don Ignacio y yo tuvimos algo en el pasado. Somos enemigos totales, hasta que la gente descubra por qué van a pasar muchas cosas. Y ella, concretamente, Isabel de los Visos, lo que es una mujer que se siente fuera de lugar. Y cuando aparece doña Francisca, claro, allí hay una relación de tú a tú, de igual a igual, porque las dos son mujeres poderosas, luchadoras, que han sacado adelante muchas cosas importantes, y tienen mucho poder y capacidad de manipular y de cambiar el destino de mucha gente. El personaje Raimundo se ha ido con Francisca, lo que pasa es que, como casi siempre, no acaban muy bien, entonces se acaban separando, porque empiezan los desencuentros y las malas caras, y al final, oye, pues mira, vamos a dejarlo un ratito, porque esto es la historia de Raimundo y Francisca de siempre. Y entonces Francisca se va, él de repente se arrepiente, le echan falta, como es lógico, y se pone a buscarla. ¿Dónde? Pues en Ponteviejo. Pero no la encuentra. Va y viene, va y viene, hasta que dé con ella.